muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal hoy el vídeo es muy corto pero muy sustancioso y es que cuando tenemos un teléfono dual sim o queremos tener dos cuentas de whatsapp comienza nuestro dolor de cabeza ya que algunos teléfonos traen de forma nativa la aplicación para duplicar cuentas pero no todos cuentan con esto en la play store encontramos varios programas pero generalmente es funcionamiento no es el mejor así es que hoy les traigo un método para tener dos cuentas de whatsapp funcionando en un mismo teléfono con aplicaciones oficiales de whatsapp que ambas nos van a funcionar sin ningún inconveniente así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y como se dan cuenta acá tengo configurada mi cuenta de whatsapp la que siempre uso pero pues este teléfono como es doble sim vamos a configurar la segunda línea es decir vamos a la play store y descargamos la aplicación whatsapp business la cual nos permitirá tener una cuenta paralela sin ningún inconveniente la instalamos es totalmente gratuita en la descripción del vídeo les dejaré el link también por si lo quieren acceder desde ahí vamos a configurar nuestra segunda línea telefónica y vamos a darle siguiente aquí a mí me sale un mensaje porque yo ya lo había configurado esta cuenta en otro teléfono pero le voy a dar continuar si le sale lo mismo le dan continuar y ya estará lista vamos a escribirme a mi cuenta del primer operador y acá me deberá llegar la notificación acá está vamos a abrirla y voy a responder para no ser tan grosero conmigo mismo hola mundo android manía aquí va el saludo y la notificación ya estará en la segunda cuenta y como ven vamos a poder tener las dos cuentas ambas tienen las mismas funcionalidades ya que ambas son originales de whatsapp así es que con esto vamos a dejar de tener dolores de cabezas sobre todo con las aplicaciones que nos ofrecen tener cuentas paralelas pero no funcionan de una forma adecuada y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao